el positivo, el negativo no lo puedo implicar con esto lo que tengo que hacer para poder medir con esto es poner el dedo en esta parte metálica para poder hacer tierra y con la punta vamos a medir aquí cual es el que tiene corriente o pego aquí al cable y ahora verifico aquí arriba y no tiene nada quiere decir que este es el neutro y ahora lo voy a pegar al cable de color rojo ahora aquí si se ve que está encendida una luz eso me indica que este es el cable de la fase entonces con esto identificamos si tú no tuvieras un gancho volcán perímetro entonces identificas cual es la fase con este tester ahora yo sé que este es el que tiene corriente tienes que trabajar con